Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, en Aliento. La Reina Valera dice así la palabra del Señor, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Los mismos versos, pero la traducción del lenguaje actual dice de esta forma, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. ¿Cuántos saben que el pecado está abundando en las naciones? No solamente en esta nación, en Chile, en Sudamérica, en todas partes del mundo, está pasando algo que el pecado se está haciendo fuerte, el pecado está creciendo, la maldad está creciendo, la gente de repente uno dice, ve las noticias y dice, pero como tanta maldad, pero como puede pasar este tipo de cosas y es bíblico. La Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado se hiciera fuerte, la ley se introdujo para que el pecado avanzara, pero donde abundó el pecado, donde hubo más pecado, la gracia de Dios la superó, el amor de Dios la superó. Y quiero comenzar así, declarando esto, que va a seguir habiendo más pecado. Iglesia, tengo una noticia, la maldad no va a menguar, la maldad va a seguir creciendo, pero tenemos una oportunidad única de Dios, donde abunda el pecado, hay una oportunidad donde la gracia de Dios va a sobreabundar, donde el favor de Dios va a sobreabundar. Dios está visitando a su iglesia con más gracia porque el pecado está siendo más fuerte, pero te tengo una noticia, lo que está siendo más fuerte ya está vencido y fue vencido la cruz del Calvario, vencimos a través de la sangre de Jesús y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Diga conmigo, el amor de Dios lo superó. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que quiero declarar esta tarde, estamos viviendo en un tiempo de oportunidad, estamos viviendo en un tiempo de oportunidad y quiero hablar al corazón de muchas personas hoy aquí y declarar esta palabra. Quizás estás viviendo un tiempo donde no sabes por qué están sucediendo las cosas, estás viviendo en un tiempo quizás de injusticia en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, de discriminación. Yo no sé cuál sea la circunstancia, pero lo que Dios quiere es que veas tu situación, no como una víctima, sino como una oportunidad de Dios. Como una oportunidad de Dios para decir, Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué me trajiste a esta ciudad? ¿Por qué me trajiste a este trabajo? Creo con todo mi corazón que Dios está abriendo una temporada de oportunidad, una temporada de gracia, una temporada de favor sobre su iglesia, no solamente aquí en Chile, en las naciones de la tierra. Aunque el pecado va aumentando, la gracia de Dios va a sobreabundar, el favor de Dios va a sobreabundar sobre nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Y para entrar en este tiempo de oportunidad, lo primero que Dios va a hacer es que te va a hacer discernir los tiempos, te va a hacer entender los tiempos. En Mateo 16, en el verso 2, la nueva versión internacional, lo dice así, Mateo 16, 2, dice, y Él contestó, al atardecer ustedes dicen que hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Pero no las señales de los tiempos. ¿Y cuántos saben que esto es así? O sea, uno ve cómo está el cielo. Bueno, aquí en Dallas es súper diferente. Puede estar nublado en la mañana y a la tarde sale el sol, ¿verdad? Pero nosotros podemos discernir y ver cómo va a estar el tiempo por las señales que da el cielo. Pero lo que está diciendo aquí es que va a venir un tiempo donde usted y yo vamos a poder discernir las señales de los tiempos. Donde Dios te va a dar señales, donde Dios te va a dar confirmación, donde Dios te va a hablar, donde van a pasar ciertas cosas y tú vas a decir, a ver, Dios me está hablando, Dios me quiere decir algo aquí y no se nos van a venir, no vamos a no ver venir las cosas, sino que vamos a entender qué es lo que está pasando. Nos vamos a adelantar a la jugada porque Dios está trayendo discernimiento a su iglesia, Dios está trayendo discernimiento a su pueblo, así como el pecado está avanzando, Dios está sobreabundando en gracia sobre su iglesia, derramando dones, derramando talentos, derramando dones de ciencia, dones de conocimiento, dones proféticos para entender y ver y saber qué es lo que va a pasar. Dios te va a hacer discernir lo que está por pasar. Escúcheme bien, nadie puede tomar una oportunidad si no sabe que la tiene. Nadie puede vivir una oportunidad, nadie puede aprovechar al máximo una oportunidad si no sabe que la tuvo, si no sabe que hubo una oportunidad. Nadie puede aprovechar una oportunidad si no sabe, si no se da cuenta, si no percibe, si no disierne qué es lo que está pasando. No sé cuándo a alguien le ha pasado que en algún momento dijeron, oye, me compré esto en oferta. Uy, no supe que estaba en oferta, me la perdí. Nosotros estuvimos de descanso aquí con mi familia, mi esposa con mi hijo se fueron ayer y estuvimos haciendo compras, ¿verdad? Y siempre que está en los tiempos de oportunidad aquí le ponen sales, ¿verdad? Y yo decía, pero en español dice sale. Entonces yo le decía, mi amor, Dios te está hablando, sale, sale de la tienda. Le decía, sale, no entre. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Pero qué quiero decir con esto, que hoy justo llegamos a un tiempo que estaban todas las tiendas en una oportunidad porque estaban en oferta, entonces como sabíamos que estaban en oferta, entrábamos a las tiendas que decían, aquí hay una oferta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Usted no va a poder aprovechar una oportunidad si no sabe que la tuvo. Y eso es lo que Dios va a hacer. Te va a hacer sensible a lo que Dios va a hacer. Te va a hacer sensible a lo que va a pasar. Vas a discernir, vas a escuchar a Dios. Dios te va a dar oídos para oír y ojos para ver. Vas a discernir y escuchar a Dios. Y cómo escuchamos a Dios, afinamos nuestro oído en el secreto con Dios. La Biblia dice que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo recompensará en público. Es un principio espiritual. Y me encanta decir esto, cuando yo estoy con Dios en secreto, en el secreto yo estoy con Dios. Pero en público Dios está conmigo. Cuando yo busco al Señor en el secreto y escucho y afino mi oído, en público, en mi trabajo, en mi universidad, delante de mis jefes, Dios nos da gracia porque Dios está con nosotros, porque usted y yo estuvimos tiempo con Dios en el secreto. Que nunca se te olvide, en secreto yo estoy con Dios. Pero en público Dios está contigo. Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios va a respaldar las palabras que salen de tu boca en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Génesis 28, 16. La nueva traducción viviente dice así. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Que no haya un mover espiritual y que tú no te des cuenta. No hay nada peor que Dios se esté moviendo y tú no te des cuenta lo que Dios está haciendo. No hay nada peor que tener un movimiento de Dios, vivir un despertar de Dios, un derramar de su presencia y yo estar lejos o estar en el mismo lugar y no entender lo que está pasando. Mi hermano, mi hermana, amigo querido, Dios te trajo esta mañana para escuchar esta palabra. Ahora, Dios te va a hacer sensible a su voz. Dios te va a hacer sensible a su voz. Dios te va a hacer discernir lo que está pasando. Cuando Dios hable lo vas a escuchar. No hay nada más profético que cuando Dios habla escuchar su voz. Cuando Dios habla escuchar su voz. Y Dios nos va a dar discernimiento. ¿Cuánto dicen amén? Las oportunidades que Dios va a dar no son para algunos, son para todos. Las oportunidades que Dios va a dar no son para algunos, son para todos. 2 Ecclesiastes 9.11 dice así la palabra del Señor. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. No es para unos pocos. No es para un grupo selecto. Dios no hace excepción de personas. La Biblia dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Pero pastor explíqueme eso. Yo te lo explico con todo gusto. Todos somos llamados. Mi hermano, todos somos llamados. La Biblia dice que cuando fuimos salvos fuimos llamados. Todos somos llamados, pero pocos deciden vivir una vida diferente para ser usados por Dios. Todos somos llamados. El llamamiento de Dios es para todos. La palabra ir y hacer discípulo a las naciones. El llamamiento de Dios es para todos, pero pocos deciden vivir un estilo de vida diferente para ser usados por Dios. Pero tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Nadie puede decir yo no tuve las mismas oportunidades de él. No, tú tuviste las mismas oportunidades, pero tú no tomaste la oportunidad. Porque para tomar la oportunidad necesito tener fe. Necesito arriesgarme. Necesito creer a la palabra del Señor. Para tomar una oportunidad necesito saber que tengo una oportunidad. Discernir. Dios te va a hacer discernir. Pero número dos, necesito fe para tomar mi oportunidad. Y Dios va a poner delante de ti oportunidades, puertas abiertas. Que vas a necesitar fe para entrar con tus propias piernas y ver lo que Dios va a hacer a través de las puertas que Dios va a abrir. Y escúcheme bien, no estamos buscando oportunidades, buscamos al Dios de las oportunidades. No estamos buscando una puerta, buscamos al Dios que abre las puertas y que cierra las puertas. Dios está trayendo un tiempo de oportunidad sobre su iglesia. Y yo vengo a declararlo sobre alguien en esta mañana. Iglesia, aliento. Dios está derramando un tiempo de oportunidad sobre tu vida. Dios está derramando un tiempo de oportunidad sobre esta casa. Pero necesitas tomar la oportunidad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Reyes 19.19. Quiero hablar un poco acerca de Eliseo. Cómo Eliseo se encontró con una oportunidad. La Biblia declara en Primera de Reyes 19.19. Que estaba partiendo él de allí. Está hablando de Elías. Y halló a Eliseo, hijo de Zafat, que haraba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Verso 20. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, que te echo yo. Verso 21. Se volvió, tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne. Le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras de Elías. Y le sirvió. Esta es una historia fascinante, pero que nos deja ver ciertos principios que podamos aplicarlos a nuestra vida. La Biblia dice que estaba Eliseo empujando doce yuntas de bueyes. Y me gusta que da este detalle. Dice que él tenía la última. Él no estaba del primero, sino que él estaba al último. Y los que conocen un poco el tema saben que el que hace la mayor fuerza es el que está atrás. Es el que está empujando. Habían doce yuntas de bueyes delante de él. Él iba de última llevando el arado y empujando. Y mientras él empujaba el arado, mientras él estaba haciendo lo que le tocaba hacer, de repente vino un hombre de Dios y le soltó un manto. Mientras él tenía sus manos puestas en el arado, Dios estaba trabajando a su favor. Mientras él tenía las manos puestas en lo que tenía que hacer, Dios se encargó de lo que él necesitaba. Y vengo a declarar esto sobre alguien. Cuando tú haces lo que te toca hacer con diligencia, con esfuerzo y con trabajo, estás listo para recibir un nuevo manto. Estás listo para recibir una nueva gracia. Estás listo para recibir una nueva unción. No quites tus manos del arado. ¿Cuántos dicen amén? Carlito, ¿me puedes ayudar un poquito? No quites tus manos del arado. Dice la Biblia que él estaba con doce yuntas y él estaba empujando el arado. Haz como que vas empujando el arado. Habían días malos, había... ¿Por qué lo empujas así? Era un arado a cambio, ¿verdad? No era automático. Mire, yo no sé si habían días buenos o días malos, pero él dice que él estaba empujando el arado. Llovía, pero él estaba empujando el arado. Sí, vamos empujando el arado. Y la Biblia declara que mientras él empujaba el arado, vino Elías y la Biblia dice que pasó delante de él y le tiró el manto. Me gusta porque no dice que le tiró el manto, sino que dice que pasó delante de él. Escúcheme bien. Todo lo que Dios tiene para ti va a estar delante tuyo. Todo lo que Dios tiene para tu familia, para tu casa, no pasó antes. Los mejores tiempos con Dios no los viviste, los vas a vivir. Lo mejor de Dios está por delante y no está atrás. Perdón, perdón, perdón. Iba empujando el arado, empujando el arado, empujando el arado. Sus manos puestas en el arado, no se cansó de empujar, pero de repente vino un hombre de Dios que le tiró el manto. Dice que en ese momento soltó el arado y fue, me gusta, no sé si era chileno o argentino, pero dice que mató un buey e hizo un asado, le dio a todos de comer con un asado. Me cae bien el liceo. Pero escúcheme bien. Si yo mantengo mis manos en el arado, si yo me mantengo firme haciendo lo que me toca hacer, hay muchas veces que Dios sabe que lo que te toca hacer no es tu fin. Pero sabemos que hay propósito en lo que estamos haciendo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás lo que estás viviendo no es tu fin, pero te va a llevar a donde Dios quiere que te lleve. Si sigues siendo fiel con tus manos en el arado, si sigues poniendo tus manos en el arado, en cualquier momento va a venir un de repente de Dios y va a soltar sobre ti un nuevo manto. Dale gracias al Señor. Y lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer en este lugar es que va a comenzar a soltar Dios un nuevo manto. Eso es lo que puedo ver. Va a venir un nuevo manto de gracia, un nuevo manto de favor. Escúcheme bien. Tú no vas a ser conocido por lo que empujaste, tú vas a ser conocido por lo que cargas. Tú vas a ser conocido por lo nuevo que cargas. No vas a ser conocido por lo que te costó años empujar. Vas a ser conocido por lo nuevo que estás cargando. Nadie te va a conocer por tu pasado. Nadie te va a conocer por tus errores. Te van a conocer como un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo que estás viendo un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesús. La gente no te va a reconocer. Es decir, ¿quién es esta? Me la cambiaron. Sí, Dios me cambió. Jesús me cambió. Soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo de oportunidad. Estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está dando una oportunidad. Pero el verso 20 dice que Eliseo cuando se le cayó el manto encima él soltó el arado. Soltó el arado. Hay cosas que para recibir un nuevo manto tienes que soltar. Hay cosas que necesitamos soltar. Hay cosas que me gusta que dice que mató a los güeyes. Los quemó y se los dio al pueblo. Su arado significaba su sustento. Significaba su seguridad. Pero cuando él entiende que está viviendo un nuevo tiempo que Dios está soltando algo nuevo sobre él él suelta lo que lo frenaba. Él suelta lo que por años lo sustentó. Pero él entiende y tenemos que entender que cuando Dios te trae un nuevo tiempo Dios no te va a sustentar de la misma forma sino que Dios va a comenzar a sustentar de una forma sobrenatural. De una forma nueva. De una forma diferente. Dios está por soltar un nuevo manto. Soltar un nuevo manto. Quizás necesitas soltar el manto del soltar el manto del rencor soltar el arado de la amargura y llenarte con el manto del amor del Señor. Mi hermano, mi hermana he venido esta tarde a decirte no es tiempo de darse por vencido. Es tiempo de seguir empujando el arado para que el de repente de Dios venga sobre tu vida. Galatas 6.9 en la nueva traducción viviente dice así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Esta palabra es para personas que no se han dado por vencida. Que no se han dado por vencida con Dios. Quizás la gente se dio por vencida contigo pero tú seguiste creyendo. Yo declaro esta palabra sobre tu vida. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar la va a terminar no importa lo que diga la gente el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La fe y la paciencia abren puertas de oportunidad. La fe y la paciencia abren puertas de oportunidad. Y Dios lo va a hacer. El último verso dice y volviendo tomó un par de bueyes los mató y con el arado de los bueyes coció la carne le dio al pueblo para que comiencen. Después se levantó fue tras de Elías y le servía. El nuevo manto que Dios va a derramar sobre nosotros tiene una característica se llama servicio. Servicio. El servicio es un imán que atrae la presencia de Dios. El servicio es como un olor grato que fluye delante del trono de Dios. Mi hermano, no importa cuál es tu posición social, no importa cuál es tu nacionalidad, cuando llegamos a la iglesia Dios quiere que entres con un corazón de servicio. No importa si en tu empresa estás a cargo de mucha gente pero cuando llegas a la iglesia si tienes un corazón de servicio, si somos fieles en lo poco Dios nos va a poner sobre mucho. Dice que soltó, se despidió de su familia y siguiendo a Elías le servía. Escúchame, ya había sido soltado el manto sobre él pero él entendía que era un tiempo de servir. Y mi hermano, están teniendo una hermosa oportunidad con esta dinámica de aliento con él para que puedas conectarte a la iglesia, los que no están sirviendo puedan comenzar a servir en la iglesia, no hay mayor recompensa que servir al Señor. No hay mayor recompensa que servir al Señor. Si Dios, si Dios dio su vida por nosotros yo quiero dar mi vida en servicio al Señor. No podemos pagarle a Dios pero un corazón agradecido siempre va a ser un corazón de servicio. ¿Cuánto dicen yo quiero ser un servidor? ¿Cuánto dicen amén? Hay un verso que no les di si me ayudan a buscarlo Ezequiel 34, 26 Ezequiel 34, 26 voy a leer la nueva traducción viviente dice bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada y en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan y habrá lluvia de bendición en la temporada oportuna yo veo con todo mi corazón que Dios está trayendo sobre aliento una temporada oportuna un tiempo de oportunidad y escúcheme bien el tiempo oportuno el Cairo de Dios no es sobre la vida de alguien es una temporada no es un momento es una temporada donde tengo que asimilar y ver lo que Dios está haciendo y creer con todo mi corazón que esta es la temporada de gracia de favor sobre mi vida si alguien lo cree diga amén hace algunos días y esto lo dije en la primera reunión y lo quiero decir aquí y así voy a terminar si me acompañan los muchachos hace algunos días un amigo me escribió su esposa estaba a punto de dar a luz su tercer hijo y me dice hey mi esposa rompió fuente los que hemos sido padres sabemos lo que significa eso verdad yo aquí nació mi segundo hijo y el hospital o la 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 doctora que nos atendía ella vivía en hasta McKinney entonces un martes de la mañana a las nueve de la mañana me llama y mi esposa me dice hey rompí bolsa teníamos que viajar una hora y media hasta McKinney para llegar entonces yo me me puse un poquito nervioso gracias a Dios todo salió bien pero lo que estaba diciendo esto es que estaba anunciando que mi hijo estaba a punto de nacer y quiero quiero simplemente leerte lo que dice el diccionario acerca de de este término romper bolsa mira el líquido admiótico es el agua que rodea al bebé en el útero y las membranas o capas de tejido que contienen este líquido se denominan membranas y a menudo las membranas se rompen durante el parto y esto es con frecuencia se llama romper fuente y esto anuncia que el bebé nacerá pronto y cuando mi amigo me llama hace algunos días me dice mi esposa rompió bolsa el señor me habló y me dice yo estoy derramando mi fuente yo estoy derramando mi fuente yo estoy rompiendo algunas cosas porque algo nuevo está por nacer algo nuevo está por nacer y yo lo quiero profetizar sobre tu vida en esta mañana Dios está a punto de romper cosas porque algo nuevo está por nacer algo nuevo está por venir algo nuevo está por ser derramado sobre ti y hay cosas que han estado preservadas en un ambiente y estos ambientes de gloria Dios va a derramar su santa unción su santo aceite porque está anunciando que algo está a punto de nacer aliento yo profetizo sobre ti algo está a punto de nacer algo está a punto de nacer estamos en una temporada oportuna estamos en una temporada precisa de Dios estamos en un tiempo de oportunidad está aumentando el pecado pero la gracia va a sobreabundar está aumentando el pecado pero el amor de Dios lo va a superar porque ya lo superó hace dos mil años en la cruz del calvario nuestra esperanza no está puesta en lo que Dios va a hacer mi esperanza está puesta en lo que Él ya hizo por mí hace dos mil años en la cruz del calvario y eso me da ánimo y eso me da fuerza y eso me llena de fe y de esperanza para seguir creyendo que algo Dios va a hacer mantén tus manos en el arado mantente trabajando mantente siendo responsable siendo diligente porque en algún momento en un de repente de Dios Dios va a derramar sobre ti un aceite nuevo un aceite fresco en el nombre de Jesús yo siento la presencia de Dios aquí en esta tarde Dios está derramando en este momento un aceite nuevo un aceite fresco sobre tu vida ponte de pie levanta tus manos al cielo y recibe del Señor en esta tarde dile Señor yo te anhelo yo te anhelo yo te anhelo yo te deseo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo lo nuevo que tú tienes lo nuevo que tú tienes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sopla Señor sopla Señor y haz todo nuevo todo nuevo todo nuevo todo nuevo más que un lugar somos una familia te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento a la paz a la paz y haz tu la paz y haz tu os Gracias. 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 Gracias.